Hola. Qué belleza. No lo puedo creer. Gracias. A ver, no, espérate. Tú tienes novia. No está chido que le hagamos así. No, 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 no. Ya terminé con ella hace unos días. Pues te diría que lo siento, pero... Rántame, amor. Oye, tú tenías algo que decirme. ¿Qué es? Ah, sí, sí, sí. Sí, es cierto. Me encantas. Me vuelves loco. Tú también me gustas mucho. No, sí, es algo. Vela. Yo nunca había sentido esto por nadie. Y sé que... No, eso es lo mejor y que puede ser incómodo y que... Pero... ¿Para qué? Para estar juntos. Pero quiero estar contigo. Quiero estar... contigo. Yo también te he pensado mucho. Pero... Pero... Tenías algo importante que decirme. Quiero saber qué es. ¿Ese es tu pero? Entonces no hay pero. Que me encantas, que quiero estar contigo. Que voy en serio. Gracias por ver tu andой. No. No. Gracias por ver el video.